Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Awesome Adventures of Captain Spirit. Aquí estábamos, vamos a seguir la aventura en exactamente el mismo punto en el que la habíamos dejado. Habíamos entrado a esa puerta que había en la habitación de la lavadora, ¿vale? Y nos habíamos encontrado con esto, que entiendo que es algo fruto de la imaginación de nuestro protagonista. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién es el poder? Vamos a ver si es así o exactamente qué es todo esto. Es nuestra primera aventura del Captain Spirit, la caladera. Vamos a dominar a ese monstruo. ¡Bien! ¡Bien! He dominado la caladera Bueno El logo ese aparece cuando completas una de las tareas Ah, vale, nos aparece cuando está completada Del todo, nos aparece un check Importante, vale, pues mira Hemos sin querer Hemos hecho una, entonces lo del disfraz Efectivamente todavía nos queda pintarlo De alguna manera O algo así, a ver, es verdad que teníamos Me estoy acordando Al padre le da todo igual Él está con su baloncesto, creo que se ha quedado dormido Ya, eh Creo que se ha quedado sopa, ah no, no Y me parece que se ha quedado No, pero le está dando al whisky ya, ¿no? Le está dando al whisky El, el, el crack Bueno A ver Esto nos puede servir para el disfraz La calcomonía que hemos visto antes Dibujo ¿No está aquí ya la calcomonía? Sí, está ahí Tipo de mantroid El tibujón El tibujón Es que estaba viendo a ver si hay aquí algo para dibujar Pero Pero no Aquí viene el tibujón Venga, vamos a jugar con el tibujón Venga, vamos a jugar con el tibujón Oh, el tibujón Está buscando a víctimas No hacer nada Intervenir No hacer nada Hacía falta, tío Yo creo que para el móvil Igual conseguimos desbloquear el El teléfono Llamando O sea, tenemos el número de papá Teníamos aquí que era el 555 Un segundo Esto es lo típico Que tienes el Aquí un cacharro lleno de bolis Y solo pinta uno ¿Sabéis? Pues eso 6, 3, 7, 2 Vale Vamos a Ah, joder Creía que tenía que apuntar el número Creía que tenía que apuntar el número Vale Esto no ha servido de mucho Pensaba que igual nos iba a servir para algo Pero no Pero no Vale, ¿qué más nos queda por investigar? Investigar Teníamos por aquí latas Periódico ¿Habíamos leído el periódico? Creo que no, ¿no? De Great Norwood La policía se enfrenta a más protestas por un tiroteo mortal Seattle Se siguen sucediendo las protestas y los disturbios Un mes después de las inexplicables muertes De un ciudadano y de un agente policial La policía no ha hecho ninguna declaración oficial Pero algunas fuentes afirman que el hombre habría sido disparado por el agente Mientras que la causa de la muerte de este último sigue sin determinar Estos grupos defensores de los derechos humanos Acusan a la policía de Seattle de haber llevado mal el caso Lo que ha dado lugar a protestas y disturbios por parte de los ciudadanos Llave del garaje Vale O sea, podremos salir aquí Está bloqueada Aquí no hay nada más Pues... El pater creo que empieza a tener una resaca importante Pero no irán a salir descalzo, ¿no? Ah, bueno No hay nada más Sí que vamos a poder salir a esta parte de fuera Pensaba que a lo mejor no íbamos a poder salir de la casa Pero sí Sí, mejor No sea que nos caigamos Me parece buena idea captar bien espíritu Vamos, que aquí lo único que curra es el niño, ¿eh? Aquí lo único que da el callo es el niño, el padre nada más que beber cerveza y beber el baloncesto Ahí está Iba a decir, límpiala bien que si no se va a quedar hielo ahí y va a ser peor Vale, íbamos aquí al... Esa es la puerta que no podíamos utilizar antes Y supongo que la llave la vamos a poder utilizar aquí, ¿no? Eh... no tenemos un interruptor Mejor Vale, a ver qué por aquí Y candado con combinación Sí, pero no podemos abrirlo Necesitamos la... La combinación, lógicamente Pintura en spray Esto nos puede servir para el traje Exacto Vale Con esto ya vamos a completar la tarea del traje también, me parece Como mola de rollo Sailor Moon, ¿eh? Transformación rollo Sailor Moon total Los que seáis jóvenes no sabréis quién era Sailor Moon seguramente O bueno, quizás sí, si os gusta el anime Igual sí que la sabéis que es Botas de montaña 17 de mayo de 2011 Estimada señora Emily Erickson Como director de la Academia Blackwell Me gustaría agradecerle su constante apoyo al programa de arte de nuestra prestigiosa institución Es que creo que la academia No era el colegio Blackwell El de Life is Strange Es que el nombre de Blackwell sí que me suena, ¿eh? Nos encanta exhibir su trabajo Al igual que el de una larga lista de antiguos alumnos Tenemos... Y es que Emily Erickson, tío Es que el nombre me quiere sonar El nombre creo... Creo... Que... Que es de algún personaje que salía en... En Life is Strange, ¿eh? Nos encanta exhibir su trabajo Al igual que el de una larga lista de antiguos alumnos Tenemos muy buenos recuerdos de su paso por aquí Gracias... Efectivamente, Arcadia Bay Gracias por pensar en nosotros Y esperamos que visite pronto el campus Para ver cómo su contribución Siga alimentando nuestro sueño Director Ray Wells Academia Blackwell Arcadia Bay, Oregon Recibo un cordial saludo, Wells Ay, pero hay más documentos No voy a ir a la escuela de arte porque de mí Pero ella ya era una artista increíble 15 de septiembre de 2006 Estimada Emily La Universidad Estatal de Eugene Facultad de Artes Hemos recibido su carta de renuncia Y ante todo nos gustaría darle la enhorabuena por su embarazo Si bien nos alegramos mucho por usted y por su familia También lamentamos perder a una de nuestras alumnas Y artistas más prometedoras Quedó embarazada y tuvo que dejar de estudiar Sus ingeniosas y originales ilustraciones Han tenido muy buena acogida en el campus Y en el periódico universitario Y esperamos volver a ver su trabajo publicado aquí Y en otros medios Con suerte, cuando esté lista Se planteará regresar a la Universidad Estatal de Eugene Para terminar su carrera Y seguir inspirándonos Si tiene cualquier pregunta Cuente con nosotros para lo que sea Recibo un cordial saludo Profesor Dave Jennings Buenas noches, buenas noches guapos Cariño, ¿te has vuelto a resfriar? Yo te dije que tenías que comer el fruta Y es que la había dejado desarropado Que bueno Te toca a ti, agente ¿Qué pasa, colega? Soy demasiado joven Dice, esto no lo entiendo Soy demasiado joven Yo sí, yo sí lo entiendo No sabemos cómo se llama, ¿no? Todavía el niño Me parece Ha dicho colega y tal El padre Pero no No lo ha dicho por su nombre Me parece Vigilancia de la vecindad Y el deportista y la artista Emily Wyatt Y Charles Eriks En la Universidad Estatal de Eugene Las apariencias engañan Es el lema de esta peculiar pareja de Eugene Formada por dos jóvenes Que están causando furor En sus respectivos ámbitos Y que hoy queremos presentar En la sección Vigilancia del vecindario Emily Wyatt es una humorista gráfica Cuyas ingeniosas tiras cómicas Sobre las curiosidades de su día a día Se han publicado en línea y en papel E incluso en las páginas de este periódico Afirma que detesta todos los deportes Y sin embargo está prometida con Charles Erikson Una estrella local del baloncesto Que algunos creen que va a ser fichado Por los Oregon Ducks Curiosamente se conocieron en la biblioteca Y se enamoraron entre los libros Mientras se ayudaban mutuamente a estudiar Para los exámenes de fin de curso Yo soy las matemáticas y ella el arte Dice Charles con timidez Claramente enamorado Que son la misma cosa desde perspectivas opuestas Añade Emily con una sonrisa Mientras coge la mano de su prometido Vale, se enamoraron en la universidad Se conocieron Se quedaron embarazados Básicamente Y claro Supongo que él tuvo que dejar su carrera Bueno, ella está claro que tuvo que dejar la universidad Y él supongo que tuvo que dejar su carrera de baloncesto Pues para Para hacer ese cargo del niño Era un poco raro tener a mamá de profe Te queremos señorita Erikson Emma, Chris, te quiero mami Ethan, Isabella, Gavin, Sophia, Logan, Hal, Olivia Chris Chris Ese es el nombre del De nuestro protagonista Chris Chris Redfield Una primera foto, una ecografía Puede que sea un bebé alienígena Muy pronto Vale Vale, pero aquí tenemos el candado de seguridad y tal Pero no Vamos a apagar Y salimos porque Supongo que con ese Nos tendremos que hacer con ese Nos tendremos que hacer con el pin del padre Y con la combinación del candado de seguridad Vale, ya tenemos dos cositas completadas Y qué más tenemos, qué más tenemos por aquí Lo del cofre También teníamos la casita esa del árbol Que ahora mismo no veo dónde está Que igual ahí hay algo Buzón, abrir Ni hablar Diversión en familia Ven a jugar con tu arma Campo de tiro de Harry el limpio Del 20 al 21 de diciembre Sábado y domingo todo el día No, no le mola Las actividades estas de No me sale el nombre ahora ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo ahora Tío, el nombre No me sale Cuando vas a De esto que vas con los colegas A un sitio a pegarte tiros A un campo de estos de Ahí no me sale ¿Cómo se llama esto? Esto de las bolas, tío De las pistolas de bolas No me sale ahora Lo tengo en la punta de la lengua Pero no me sale Vale, sabéis a lo que me refiero Vale, aquí está la casita Esta del árbol Porque esa es lo que da Nuestra habitación Activamente esa es nuestra habitación Y ese muñequito de nieve Cae ahí El nievamante Mirad No es justo Arreglarlo Arreglarlo Mejor Es el nuevo Mandril lunar Gente Explotar Vamos allá Poder No La ha dejado tuerto al nieve amante. No como se diga. Vale, pero esto no era ninguna de las misiones que teníamos que hacer. Venga, subamos a la casa del árbol. Me parece que va a ser lo mejor. Aquí no podemos cruzar, ¿no? A la casa del vecino. No nos podemos colar a la casa del vecino. Fortaleza volante. Esto sí puede ser que sea algo de lo que teníamos que hacer. Ah, pero sí, el nieve amante. Lo del nieve amante es algo que tenemos que hacer. Supongo que nos faltará algo. Con lo que completar esa tarea. Bueno. Vale, a ver qué tenemos aquí. Mirador. Alijo secreto. Abramos el alijo secreto. Decodificador secreto, cromos de béisbol, cartas del colegio. ¿Qué me vas a cocinar por San Valentín? Tu plato preferido. Pizza. Feliz San Valentín, cariño. No había nada más, ¿no? Lo eres. Cartas del colegio. Estimado señor Eriksen, me gustaría informarle de que su hijo Chris ha tenido una pelea con mi hijo Harry Sorber y sus amigos esta semana después de clase. Según Chris, ellos habían dicho cosas malas sobre usted, pero Harry no es así. Y además solo le conoce por mí. Como sabe, Harry es un estudiante modelo y un excelente Boy Scout. Quizá debería hablar con Chris sobre su comportamiento. Si estos abusos continúan, me habré obligado a hablar con su colegio. Atentamente, Brett Sorber. A ver si es que el Boy Scout es verdad que dijo cosas malas sobre el padre. Que no tenía que decir. Bueno, y las notas va, claro. Él va peor en el colegio, pues por todo lo que está pasando en casa, obviamente. Colegio de primaria de River Creek. Primer trimestre. Matemáticas notable. Educación física insuficiente. Lengua suficiente. Historia bien. Plástica sobresaliente. Ese es como la madre. Se le dan bien la plástica... Educación física muy mal. Vale. O sea que... Que sí, sí ha salido a la madre totalmente. Como nos dijo el padre, de hecho. Decodificador secreto. Vale. Cógelo. Pero no tenemos el mapa. Esto no servirá para esto. Necesito reunir las dos piezas del mapa. Esta es la primera de ellas. Nora Raymond, John McClanahan, Scott Cicero. Vale. Bueno, aquí por lo menos hemos encontrado una de las dos piezas de ese mapa que nos hace falta. Algo es algo. No sé, ¿son petardos lo que tiene el muñeco ahí? Y... Atado a la... A la barriga. Frozen, ¿no? Sí que se parece, sí. Sí que se parece. Buen co-vieja. Hostia, el padre, tío. Usa el cuenco del desayuno del niño, papá, de cenicero, colega. Me estás contando. No, mala. La música. Bueno, esto supongo que te puedes quedar todo el rato que quieras aquí viendo el paisaje, ¿no? La verdad es que es un bonito refugio, ¿eh? Lo que tiene aquí Chris. Es un bonito refugio para evadirse de todo. Vale. Vale, pues en principio... En principio creo que vamos a bajar la escalera. Tenemos como varias cosillas ahí que... Que necesitamos saber cómo resolver, ¿eh? Uy, el columpio está... Rotísimo. El padre lo que no quiere es levantarse del sillón. Es lo que no quiere. Eso es lo que no quiere el padre. Árbol chungo. Tiene una imaginación espectacular el chaval. Lo cual está guay. Yo cuando era pequeño era muy así, ¿eh? Yo... O sea, no a este nivel de disfrazarme a lo mejor y tal. Pero sí es verdad que era muy de hablar solo, de inventarme mis propias historias, de... Hablar solo en el sentido de que eso que estás jugando y te estás inventando tu propia película, tu propia movida y tal. Yo era muy... Yo era muy así, ¿eh? De pequeño como... Como Chris en ese sentido. Spirit Mobile. Esto no lo habíamos visto antes. No tenemos las llaves. Obviamente. Vale, creo que aquí no podemos hacer mucho más, ¿eh? Porque ya por aquí no podremos ir, supongo. Solo podemos estar en los alrededores de la casa. Y esto que hay aquí... Antes no lo hemos visto. Un montón de chatarra. Podemos entrar... En el laberinto maldito. Venga, vamos allá. Vale, esto va a ser otra aventuraza en su imaginación. Ir a la izquierda y a la derecha a salir. Izquierda. Y ahora otra vez, ¿no? Vamos a la derecha. Vamos a cambiar. Yo no sé si estamos dando vueltas. Pero... Derecha otra vez, va. Creo que me da la sensación de que estamos siempre en el mismo sitio, ¿eh? Además, siempre en la misma cinemática. O sea... No es que cambie... Eso que hay un camino concreto. Será mejor que vuelvas a consultar ese mapa, pero no tenemos el mapa realmente, claro. Vale. O sea que aquí tenemos que venir cuando esté el mapa... Aquí tenemos que venir cuando tengamos el mapa completo, quizá, ¿no? Por eso siempre es el mismo... Aquí tendremos que venir cuando tengamos el mapa completo. Vale. Vale. Vamos uniendo piezas de alguna manera. Pero vamos que el laberinto, fíjate lo que es, ¿eh? Lo que pasa es que es su imaginación. En la leche. Bueno. Aquí tenemos... Colocar blanco de tiro. Vale. Esto es lo de las cervezas. Vale. Y tenemos una pistola adentro, si mal no recuerdo, ¿no? Una pistola de juguete, pero... Ah, no. Lo va a hacer con... Vale, vale. Con bolas de nieve. Bueno, bien. ¿Que tengo que tirar las de una, o qué? Ahí, no. Un poquito más alto. Un poquito más alto. Un poquito más alto, Chris. Ahí sí. Ahí sí. Vale. Hemos hecho otra misión. Porque esto de las latas era... Efectivamente. La otra misión... Nos quedan... Cuatro. Cuatro cositas por hacer. El padre está sobao ya, pero vamos. Me parece que no vais a ir a por el árbol, ¿eh, Chris? Me da la sensación... De hecho, la pistola no la podemos coger ya. Está borracho ya. Está borracho como... Cómo no vamos. Ah, esto era otra cosa. Ha sido una batalla super épica. Ya hemos encontrado todos los juguetes. Básicamente teníamos que jugar con todos los juguetes. Era lo que teníamos que hacer. El padre está abierto para negociar. ¡Ete a todos! Soy Martí Rex. Y tú eres mi comida. ¡Raaaaaar! Vale, pues otra cosita hecha. Lo que no me ha quedado muy claro es con el muñeco de nieve lo que tenemos que hacer fuera. Esto ya lo hicimos, me parece. ¡Bien! Esto ya lo hicimos. Vale, en el portátil puede ser... El portátil no lo vimos. Vamos a mirar el portátil, a ver. ¡Ahí está mi Hot Dog Man! Únete a la revolución. ¿Quieres jugar con Hot Dog Man? Envíanos una foto de tu hijo cubierto de mostaza para ganar juguetes exclusivos de Hot Dog Man. Hay un montón cada mes. ¿Qué puedes ganar? No veo a papá vendiendo casas. Abre las puertas de tu futuro. Hazte agente inmobiliario. Nuestro curso de 10 semanas te proporciona todo lo que necesitas para empezar a vender casas y hacer realidad tus sueños. Lisa Avena es la principal agencia inmobiliaria del noroeste y ha sido nombrada mejor inmobiliaria del año 2015. Haz clic aquí para inscribirte y recibir un 10% de descuento. Convírtete en un héroe en la HeroCon de 2017. Únete. HeroCon de Portland 2017. Del 15 al 17 de enero en el centro de Portland. Más de mil invitados, eventos y comerciantes. Convírtete en un héroe y regístrate ya. De email raro para mí. A todos los empleados. Últimamente nuestras sucursales de Beaver Creek han recibido múltiples quejas por la presencia de adolescentes rebeldes que viajan de polizones en los trenes de mercancías de la zona. Su reputación es bien conocida en el noroeste, así que se aconseja evitar toda confrontación. En caso de tener algún problema con ellos, le rogamos que informe de inmediato a su supervisor. Si tiene cualquier pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o en las horas de trabajo. Gracias Mike Stevenson, supervisor de operaciones de Northwest Railway. Polizones en los trenes. Oh, esas son las páginas de papá. Todo estadísticas. Buscar jugadores, equipos, tal, iniciar sesión, pronósticos, jugadores de la Z, estadísticas 2017, 2017, posiciones. Sí, pero no hay unas estadísticas como tal del padre ni nada de esto. Bueno, es que en el portatín tampoco es que haya gran cosa. Tampoco es que haya gran cosa. Bueno, pues supongo que nos va a tocar despertar al padre, porque... La botella de whisky, tío. Es que de verdad este hombre... Vamos a probar a despertarle, pero nos va a caer una... Pff, se ha chascado toda la botella, eh. Pff, mala idea, tío. Mala idea. Qué chispa lleva, chaval. Se tiene ni en pie, colega. ¿Estás bien? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? No. No, 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 ni siquiera ni siquiera de un juego de verdadero. F***. Eso es genial. Creo que me puse mi pierna. C***. Chris, por qué me despertaste? ¿Qué te ha dicho? ¿Quién es eso? Si es una persona de venta o una grupo de iglesia, te apetece la puerta a ellos. No es nada de negociación. Este es nuestro castillo y es nuestra familia. ¿Verdad? Sí. Pues cuida de ella, machote. Cuida de ambas cosas, de tu castillo y de tu familia. Porque tela. Buah, la de son todos sociales o algo, vas a ver tú. Oh, my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just... Just... Haciendo los deberes. Just doing homework. Aunque no tendríamos que protegerle. ¿En un Saturday? I didn't know you were such a good student. Teachers must love you. I even saw you clearing the snow out of the front porch. So why hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk and I thought I heard a loud noise over here. Is everything okay? No hemos oído nada, mi padre se ha caído. Claro, le decimos la verdad, tío. O sea, por el bien del niño deberíamos decirle la verdad, pero... Es que claro, le he dicho, no dejes que entre en nuestra casa. Pero es que creo que para el padre es bueno que alguien entre aquí y vea lo que hay. Pero por otro lado nos pueden separar de él y a lo mejor para el niño es... No sé. Oh, yeah. Dad just tripped and fell. But he's okay. That sounded like some fall. You sure he's okay? Uh-huh. He got all excited about the game. And he tripped over the table. I swear. Well, don't swear for your dad, honey. Leave that to him. Must be some game. I hope you have something else planned for today. Arrelado de la casa árbol, compro un abeto. Oh, yeah. Me and my dad are going to buy a real pine Christmas tree. Oh, that sounds like fun. Steven and I better get one so we can start decorating. Oh, I love this time of year. Me too. And dad said we could get the best Christmas tree on the lot. You certainly deserve the best Christmas tree. And if you need any extra decorations, we have a surplus. Oh, that would be awesome. Well, I'm glad to see you're taking care of your father. Of course. We're both on the same team. You're a good son, Chris. Síguelo es. La vecina se lo huele, ¿sabes? La vecina se lo huele, claro. Y le dice, si pasa algo, vete a mi casa corriendo. Y le dice, si pasa algo, vete a mi casa. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, daddy. Believe me. Grow up. But I used to... Just like your mom. Every time I look at you, I've told you you talk. Stop it. I see your face. I will patina a él. And if it wasn't for you. She would have never taken the car that day. Never. Oh, hey, Chris. Look, hey, I didn't mean that, buddy. O sea, que le culpa es a él de la muerte de su madre, Betty. Yes, you did. No, listen, Chris. Adiós. Música Música Continuará Y se acaba así ¿En serio? Música 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 así un poco como, vale pero que pasa ahora, que ha pasado con el padre y tal, bueno pues nada, juego cortito, ya habéis visto no ha llegado ni a dos horas, quizás si hubiéramos si hubiéramos completado todo lo que teníamos que hacer si que llega a las dos horas o incluso la he superado por un poquito porque tendríamos que haber descifrado por ejemplo el enigma ese de las llaves del coche, el enigma de del candado que había en el garaje, el enigma de cuál más había, había otro por ahí el del teléfono, el de desbloquear el teléfono del padre para jugar y todo esto entonces bueno, seguramente con esas tres cosas hubiéramos cumplido todos y lo del muñeco de nieve que también había que, no sé, que hemos ahí combatido con él pero no nos ha marcado la la misión como hecha, supongo que nos faltó hacer algo ahí, supongo que teníamos que hacer algo con el muñeco antes de combatir con él pero bueno eh, nada no sé sea como sea pues aquí se queda no sé si esto efectivamente cosas geniales por hacer nos quedó lo del mapa nos quedó lo del móvil que aquí nos faltó otra pieza del mapa nos quedó lo del nieve nieve mante y nos quedó eso es lo que monta y sigue escondido en su planeta pero con mi nuevo traje podría subir a mi nave espacial y encontrarlo que no sé si tendría algo que ver también con las ruinas estas del del laberinto este de de escombros donde nos hemos metido que puede ser que tuviera que ver algo con eso o eso tenía que ver con el tesoro a lo mejor eso tenía que ver más con el tesoro probablemente esto no sé muy bien a qué a qué hará referencia pero bueno nos han quedado ahí tres o cuatro cosillas la verdad es que nos han quedado la mitad la mitad de las cosas eh, bueno pues así así queda esto claro reunirte con Chris de nuevo en Life is Strange 2 vale, vale esto es como un este para que para que luego digas ah, quiero jugar Life is Strange 2 ¿no? vale, vale pues ahora te queda claro ese continuarás porque en Life is Strange 2 eh nos contará algo sobre lo de Chris de hecho ahora que ahora que bueno, pues ahora que ha salido esto estoy cayendo es que creo que Life is Strange puede ser que el niño que sale al final sea el protagonista de Life is Strange 2 porque me quiere sonar que en Life is Strange 2 él era así morenito de piel el protagonista por lo que viene alguna imagen y tal entonces puede ser que ahí esté el enlace entre las dos historias entre la historia de de Chris y la de Life is Strange 2 podría ser, eh no lo sé bueno nada sea como sea aquí acaba la esta historia muy cortita está está pero bueno muy cortita pero que la verdad es que me ha gustado y y nada en principio no no hay nada más o sea tenemos extras no sé qué si lo doy a continuar supongo que empezaría justo antes de de despertar al padre entiendo así que bueno no sé vamos a dejar por aquí la la historia vamos a dejar por aquí el capítulo podría completarlo podría completarlo no sé igual lo hago fuera de cámara pero creo que ya hacerlo ¿sabes? una vez hemos visto el final porque entiendo que el final va a ser exactamente el mismo creo que el final no cambiará aunque hagamos todas las cosas que tengamos que hacer así que bueno pues nada eh lo dicho aquí lo aquí se acaba The Awesome Adventures of Captain Spirit eh historia que la verdad como digo me gusta porque nos deja con esa intriga para luego darle al Life is Strange 2 en un futuro y y nada eh espero que os haya gustado como siempre pues si es así ya sabéis dar like compartir en redes sociales dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y Discord por si queréis uniros por allí y nada más nos vemos en el siguiente capítulo y nos perdón en la siguiente aventura y nos vemos en el siguiente let's play un saludo gente y hasta la próxima chao